Un big yay para la compañía Colt. La compañía Colt es una fábrica, fábrica de armas. Hace un anuncio muy, muy importante, en mi opinión. La compañía Colt dice, no más rifles AR-15 para la venta al público. En el sentido de que ya no van a fabricar más. Al menos no para... No para el servicio civil. No para el servicio civil. Pero sí para lo militar. Sí. Pero la compañía dice, ya no vamos a fabricar más este rifle AR-15. ¿Por qué? Porque ya hay mucha, mucha, mucha pistola rifle de este tipo en el mercado. Sí. Como diciendo, para uso civil ya no es necesario seguir fabricando... No hay una demanda. ...este estilo de rifle. No, de que la hila hay. No, pero no hay porque... O sea, la gente es como que... Como que no es como que no hay en las tiendas. Es que hay demasiado. Es lo que te digo, hay demasiado. Ahora, ellos hacen este anuncio diciendo, es que ya, como dice Argel, hay mucha, mucha mercancía para uso civil. No hay necesidad de seguir fabricando este tipo de rifle. Pero para otros es un triunfo que están tratando de cambiar las cosas en el control de armas. Como diciendo, eh, logramos que esta compañía, por presión, tome esta decisión. Sea como sea, creo que es una muy buena decisión. Así que se merece un big... No, claro que sí. Y la compañía Colt, que decide, no vamos a fabricar más el rifle AR-15 para que sea vendido para uso civil. Un aplauso para ellos, porque si ellos lo pudieron hacer, Omar, otras compañías pueden hacer lo mismo, siguiendo este gran ejemplo. ¡Gracias! ¡Gracias!